Bueno, la verdad que bastante bien, poniéndonos a punto en la parte física y obviamente buscando la complementación de todos estos baluartes que han traído. Un poco después volvimos y se ve ahí ya que el profe va diseñando una nómina y hay que hacer todo lo posible para ganarse un puesto. Bueno, esa es la idea, aquí hay una competencia sana y yo lo mando a armarle a un equipo de esta categoría y ya el profe va decidiendo qué jugadores necesite y desean su equipo ideal. ¿Ustedes los huevos, los que han llegado a reforzar el equipo, cómo se han sentido, qué conjunto han encontrado? Bueno, la verdad que muy bien, muy bien, muy acordes con todo lo que el profesor pretende y en la parte grupal, un equipo muy sano y que quiere, tiene el objetivo claro de pelear los tres frentes en los torneos que se vienen. ¿Van a rematar la pre-seporada con un partido amistoso en Ecuador ante Liga de Quito? ¿Va a ser un buen examen? Bueno, ya tuve la posibilidad de jugar contra Liga y es uno de los mejores a nivel de Sudamérica y va a ser un buen sparring para lo que nosotros pretendemos. Un orgullo, una alegría inmensa y una oportunidad más que me da la vida y una bendición de Dios. Gracias.